ok amigos aquí estamos con otro nuevo video hay un suscriptor me dijo que si podíamos ponerle a las esclavas un centenario por supuesto que si amigos les voy a mostrar las esclavas dependiendo del presupuesto que tenga el amigo a mostrarle, estas son los tipos de esclavas que se le pueden colocar las monedas y estas nuevas son gruesas nomas así aquí este tengo una esclava que ya está de entrega miren esta esclava ya está de entrega ok amigos entonces hay otra cosa también este es el sombrero de guerrero de tierra caliente el que muchos famosos lo cargan entonces desde méxico cuando estaba en tierra caliente en guerrero yo tenía uno de estos igual cuando era joven y todo eso en los bailes y cosas de eso tenía uno y ahora me vine para acá para el extranjero acá me compré otro no es el mismo sombrero es otro porque por supuesto que sabes por ahí los bailes y todo eso este sombrero se hace así ven se hace así es la calidad del sombrero es de tierra caliente muy orgulloso amigo así que y con esta esclava para aquellos que andan buscando novias que novia le va a decir que no amigo calentano tierra caliente y con una esclava como esta así que ahí estamos otra cosa que les iba a decir también de que este suscríbanse al canal de victor pelagio porque voy a seguir subiendo videos también les voy a dejar el link por aquí no sé por donde vaya a salir el video al final de este video creo que por ahí vamos a poner o algo así y muchas gracias por mis videos aquellos amigos que donde compro la herramienta yo para la joyería y cosas de eso la compro en Río Grande ahí compro yo la herramienta que yo necesito la compro en Río Grande aquellos que les guste la artesanía también de hacer lo mismo que yo ya saben que es joyería y casa de empeño amigos así que ah y otra cosa más que se me olvide suscríbanse al canal para la rifa de la cadena amigos la rifa de la cadena se está llegando el tiempo de rifarla en cualquier momento la podemos rifar voy a subir un video diciendo la fecha y la hora exacta de la rifa de la cadena porque va a ser en vivo y si no están en vivo después de dos horas que se termine el vivo vamos a ver que podemos si nadie se contacta conmigo vamos a ver que podemos hacer por la cadena porque se va a volver a rifar otra vez así que activa la campanita córrele así y activa la campanita para que cuando yo haga el video que la fecha y la hora exacta te aparezcan notificaciones amigo porque saben aquí en este país todo el mundo trabaja así que no dale más vueltas van a decir este víctor habla mucho y se le entiende poco muchas gracias por ver el video amigos espero los comentarios y léelos porque como les digo no 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 más unos comentarios por ahí medio inrespetuosos a esos videos a esos comentarios no les puedo contestar amigo muchas gracias por sus comentarios por sus comentarios ahí pero si van a decir disparate y cosas de eso no les puedo contestar se les agradece mucho su opinión y podemos estar para mejorar ok amigos así que saluditos y hasta en otro nuevo video otra vez con su compa victor adiós adiós Gracias.